Bueno, sí, tengan ustedes muy buenas tardes. Ustedes pudieron apreciar el día de hoy, van a tener allí. Hoy les voy a dar un resumen de prácticamente lo que se habló en una hora con nuestro gran Renz y George Van Will esta mañana. Fue algo espectacular. Para los que no pudieron asistir, por favor, váyase al canal otra vez de Elena Padrón y allí va a encontrar ese resumen. Fue algo espectacular. Tómese su tiempo para que aprenda bien y no vaya con la desinformación, sino que vaya con la información correcta. Vamos entonces allí e inclusive también ya subí el doblaje al español de cómo Johan Western nos habla de cómo funcionan estos derechos de propietario. Para información suya, esta paginita que está allí, pues yo la rediseñé más o menos. No soy un gran pintor que digamos, pero trato de darle la idea de cómo es que él lo explica. Y funciona de una manera muy práctica estos derechos de propietario que allí dice, por ejemplo, derechos de propietario y el residual global. Prácticamente comparando la página. Y esto está diseñado de la siguiente manera para que usted lo vaya entendiendo. Las compañías que ahora mismo están con nosotros, esa se llama Afilgo. Y luego vendrá otra compañía que se llama Mixter. Y luego pasaremos a ver las nuevas compañías y así sucesivamente. Eso que está viendo usted allí de primero, por ejemplo, con Afilgo, es como se llama un embudo. En ese embudo se genera un volumen de todo lo que ellos van haciendo en producción de lo que son los trabajos, los productos digitales de juegos, apuestas. Todo eso va cayendo allí. Y ahí estamos hablando de Afilgo. Entonces todo ese dinero va a ir a parar. Ese dinero en la punta se llama una piscina de ganancias. Eso va cayendo ahí, a una piscina de ganancias. Cada una va a tener lo mismo. Siempre va a ser la misma dinámica con todas las compañías que vayan entrando. Luego, en esa piscina de ganancias, ahí en la partecita de abajo, por eso destaque la que está en rojo, la vamos a dividir y comenzaremos hablando con lo que son los derechos de propietario. Ahí están, derechos de propietario. Y se divide también en la partecita de arriba a izquierda. Van a ver lo que es el residual, las ganancias de residual. ¿Ok? Ganancias de residual. Y todo ese dinero que está en el embudo, pues cae a esa piscina. Ya les voy a decir qué va a pasar con esa dinámica. Primero hablaremos de los derechos de propietario de pioneros. Estos derechos de propietario de pioneros van a tener un valor extremadamente buenísimo. Que cuando usted comprenda la dinámica de Crowd1, no va a querer venderlos. La verdad que yo veo gente muy desesperada por allí pidiendo vender esos derechos. Si usted tiene la oportunidad y ve a un desesperado y tiene ese dinero y cuando esto esté disponible para hacer ese canje, cómpreselos. No duden en comprárselos. Porque lo que viene aquí es muy grande. Yo en lo particular, con lo que le oí a Johan Wenster, no los voy a vender. Yo no los vendo. Eso usted será cada uno tomar a su decisión, pero yo no los voy a vender. ¿Qué va a pasar con estos derechos de propietario de pioneros? Los derechos de propietario de pioneros irán, como usted los puede ver en esas tres compañías ahora, van a ir siempre en cada compañía que vaya a entrar. Tienen una gran ventaja haber sido derecho de propietario pionero porque se van a ir posicionando. Una nueva empresa entra, pues ellos también van a estar allí. Luego, este cajón está dividido y de acuerdo a la compañía que entre, pues se divide. Y ahí está Filgo, en derechos de propietario. También está Mister, que va a dar derechos de propietario. Las nuevas van a dar derechos de propietario y se mezclan con los derechos de propietario de pioneros. Muy importante todo este aspecto. Yo desafortunadamente se me olvidó hacer la gráfica donde vamos a coger una piscina de esas, por ejemplo, una piscina de esas. Él lo explica. Sacamos esa piscina que usted está viendo allí y la vamos a dividir en 18 partes. La vamos a dividir en 18 partes. Cuando la primera persona entra en el nivel 1 de esa piscina, lo que se va a dar aquí característicamente es que luego esa persona va a ascender al nivel 2 y ya tiene la parte del 1 y del 2. Luego esa misma persona va a seguir ascendiendo nivel 3 y ya tendrá la parte del nivel 1, 2 y 3. Y así sucesivamente lo va a ir haciendo, vamos a suponer hasta que llegue al 14. Y tiene la parte, eso se va a ir engrosando, es como un extractor hacia arriba. Y cuando esté en el nivel 14, eso hace una parte mucho más grande, lógicamente, que lo que está recibiendo en la parte de abajo. Luego, siguientemente, pues eso va a ir subiendo también 1, 2, 3, hasta que llegue el nivel 10. Eso está ahí en el video, yo lo explico también. Se puede apalancar con el video que logré traducir. Y cuando esa piscina ya pues está ahí arriba, lo que se viene es que todo lo que produzca filgo, ahora vamos al embudo para que lo miren, todo lo que produzca filgo, ya sea en Filipinas, en Suiza, en África, en Sudamérica, todo va a ese embudo, todo. Porque este es un negocio global, este es un negocio no global y entonces a filgo, de todos los países que entre, pues también irá haciendo lo mismo. ¿Qué va a suceder? Todo esto se va a repartir, todo lo que genere a filgo globalmente, pues va a la piscina. Y ahora entonces no miremos esa piscinita allí, sino se va a llamar la piscina global. ¿Sí? Eso todo cae allí. Todo, todo. Y la producción que se haya hecho, vamos a suponer que los paquetes generan puntos y también pues a filgo tiene productos que generarán puntos y hay productos, como lo explicaba él, que son más caros en un país y otros que serán más baratos en otro país. No importa, todo eso va a esa piscina. Todo. Toda la producción va a la piscina. Donde todo el mundo se desaltó y dio unos aplausos fantásticos, fue que todos, cuando ya caiga ese producido global a esa piscina, todo se va a repartir legalmente, equitativamente. Esto es algo espectacular. Los que están en el nivel uno, pues, y por supuesto él habla de los derechos de propietario, todos también caen allí y todo eso reparte equitativamente de acuerdo a la posición donde vaya cada nivel de piscina. Pues, bueno, luego cogerán los niveles 14. Bueno, ahí estarán equitativamente. Niveles 10, estarán equitativamente. Nivel 1, equitativamente. Entonces es por eso que él dice, su trabajo prioritario es hacer la red lo más rápido posible. Más trabajo usted tiene, pues va a ir recibiendo más derechos de propietario y usted va a generar más dinero en residual cuando se haga la distribución globalmente. Algo muy importante de tener en cuenta. Luego comenzamos a tocar el tema de por qué prácticamente no se ha podido acoplar o, y ellos lo aclararon, que los derechos de propietario deberán ser reclamados esta vez en el momento en que ellos digan. Si es miércoles, miércoles reclame. Porque todos van a tener una fecha exacta de reclamo después de que todo ya esté sincronizado. Y cuando esa fecha se anuncie, usted tendrá que reclamarlo. Si usted no lo reclama, no hay opción de recuperación. Se perdieron. Y pues, como dice Johan Wester, usted debe reclamarlo porque se los están regalando. Muy importante. Él pasa la palabra a la otra persona donde habla de por qué se pospone ese reclamo de los derechos de propietario porque hay unos ajustes técnicos que no están acoplados. ¿Ok? Eso es muy importante dejarles saber que las plataformas, por ejemplo, hay una plataforma de las terceras compañías, no han podido integrar su software. No hay una sincronización. Porque podíamos compararlo con el tren de nosotros de Crowd1, se les reventaron los frenos. Y ellos no esperaban que nosotros íbamos a tener un crecimiento tan rápido. O sea que se les cambió la estructura de toda su compañía. Y, por ejemplo, Apple no contaba que Crowd1 iba a crecer tan rápido y tiene que sincronizar los nuevos sistemas del 2020 que saca, que son con las tabletas, los iPhone y los iPod. Y eso hace de que nosotros nos retardemos un poco. Y por eso es que si tratamos de dar esos derechos de propietario ahora, ustedes pueden darse cuenta que Afilgo todavía no ha acabado de sincronizar los 100 países, más de 100 países donde está posicionada. Por consiguiente, debemos esperar que Afilgo y cada una de las empresas se posicione en cada país. Es allí, cuando esos derechos de propietario, de pioneros y todos los derechos de propietario van a tomar aún más el valor significativo y vuelve y recalca a él, usted no querrá venderlos. Es una locura pensar en venderlos por ahora. Las terceras compañías ya se están poniendo de acuerdo para solucionar esto lo más rápido posible. Ellos, como ya les dije, no esperaban este crecimiento tan anticipado. Ese crecimiento que somos ahora, 1.500.000 de clientes afiliados, rompió el récord. Y eso fue algo espectacular. Porque eso, como decía Renz, eso va a generar unos cheques extremadamente buenísimos. Entonces, lo que está haciendo Chrome One ahora es prácticamente lo que nunca antes se había hecho ninguna compañía en el planeta. Esto es algo impresionante. El crecimiento es que hemos tenido en tan poco tiempo que las compañías ni se lo esperaban. Así que también parte de todo ese proceso, como ya ustedes lo vieron en el resumen de la mañana, es simplemente vayas a los dos videos que hay, el de la mañana y el que yo acabo de editar para que lo tenga usted a la mano y tenga una idea de ese resumen. Y aprovecho aquí que, pues, George nos da unas pinceladitas donde nos dice que en una o dos semanas el back office y los app, las aplicaciones, pues, estarán listas para tenerlas al día. Y esa al día significa, pues, que nosotros estamos trabajando con un servicio, con un producto a nivel global. Por eso deben de tener un poco de paciencia, porque los bonos de esa piscina van a hacer algo impresionante lo que se viene, lo que van a producir. ¿Ok? Así que usted abroche de los cinturones, tenga un poco de paciencia, que la paciencia es una virtud, y el que sabe esperar va a recibir su buena recompensa en el momento que llegue. Si, por el contrario, usted esperaba que se iba a ser millonario poniendo un dinero allí, es muy importante recordarle que nosotros no somos inversoras y que estamos asociados con terceras compañías. Solamente hacemos el puente con terceras compañías que vienen con nosotros, que no tenemos juegos, pero que tenemos compañías que sí tienen juegos y que están trabajando con nosotros. Y que Crowd1, para recordarle a usted, es una aplicación móvil que tiene dentro unos paquetes educacionales. Le pedimos permiso a usted para formarlo en todos estos aspectos a nivel de crecimiento personal y a nivel de inmobiliaria. Esa parte es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es que, para que no surja ninguna desinformación y usted esté al día de cómo es que funciona la distribución, cómo se hace el dinero de Crowd1, que también fue explicado ya muy pronto también lo vamos a estar explicando, pues se reparte de acuerdo a cómo las compañías lo van haciendo con Crowd1, que es 50-50, y los otros porcentajes que se le van agregando. Tenemos un gráfico bien interesante que muy pronto también lo vamos a estar desarrollando para que esté rodando en las redes cómo es que hace, porque hay muchas personas que preguntan cómo hace el dinero. Pues simplemente esos porcentajes que las compañías nos dan se reparten entre todos nosotros. Así que es bien interesante saberlo. Hay un residual que siempre va a estar allí y va a estar muy poderoso. Y el tema de la repartición global, pues va a ser algo muy, muy impresionante. Como dice Renz, los cheques van a ser algo extremadamente buenísimos. Muy jugosos esos cheques, solo es cuestión de tener paciencia. Así que yo espero haberle servido. Por favor, trate siempre al máximo de estar con la información al día. Y toda esa información la tenemos para usted en los canales donde usted puede conectarse y recibirla de mano. Si no sabe aún y si no se le ha pasado a su mentor, en el canal de Elena Padrón Sin H. Usted lo podrá conseguir, toda la información y en los sitios donde nosotros estamos colaborando para darle a usted esta información. En todos los sitios de los grupos, los diferentes grupos, Instagram, Chrome One Latino, todos estos grupos. Ahí vamos posteando toda esta información para que usted esté al día y se la pueda pasar a su línea descendiente. Y de esa manera no surja la desinformación. Así que de mi parte solamente me queda decirle que tenga un poco de paciencia. La paciencia es una virtud. Éxitos. Y Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!